Luego de que el día 14 de septiembre del año en curso en la sección peatonal de Riberas de Río Atoyac se certificó la existencia del cuerpo sin vida de la joven estudiante de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca, Karen González Reyes, en conferencia de prensa el procurador del estado Héctor Joaquín Carrillo informó que el día 16 de septiembre se ejercitó acción penal en contra del policía estatal Benito Hernández Martínez y de la pareja sentimental del estudiante Silverio Benítez Pacheco. En el lugar de los hechos se encontraron elementos de prueba contundentes, claros, objetivos. Precisamente con esta verificación que hicieron los peritos, empiezo por comentarles que encontraron una ojiva, una ojiva que posteriormente dio positivo en la prueba balística con el arma que portaba uno de los participantes de estos hechos. Tenemos dos detenidos, uno de ellos es el novio y el otro su amigo, un policía estatal específicamente del área de la Policía Auxiliar Bancaria y Comercial de la PABIC. El arma que llevaba este policía es con la cual el novio golpea a la joven, a la estudiante de la escuela del ENEPO, la golpea, una vez que ya está lastimada y que está golpeada, que está tirada, es el policía el que le dispara. Explicó que en el lugar de los hechos se encontró una bolsa que contenía documentos personales de los asesinos. El procurador aseveró que según las declaraciones, antes del crimen los detenidos habían ingerido bebidas alcohólicas, provocando una contienda entre el novio y la hoyoxisa. Empezó a gritar, fue que la golpearon con la cacha del arma y es como al verla lastimada para querer ocultar precisamente que fueran a ser detenidos, es como deciden el policía dispararle y asesinar. Tenemos la declaración del novio donde detalla cómo se suscitaron los hechos, quién fue el que la golpeó y quién fue el que le disparó. En estas láminas pueden ustedes advertir el rostro de los dos sujetos, los nombres, Benito Hernández Martínez, policía estatal, Silverio Benítez Pacheco, el arma que llevaban, la motocicleta también que se encuentra recuperada, las ropas que utilizó, las cuales también presentan manchas semánticas y las cuales se encuentran aseguradas y coinciden con la sangre de la víctima precisamente. Joaquín Carrillo lamentó los hechos, ya que la joven estudiante se suma a la lista de las 90 mujeres oaxaqueñas asesinadas. Y aunque las sentencias condenatorias son de 52 y 40 años para los responsables, enfatizó que es necesario difundir la situación del delito en contra de las féminas. Finalmente dijo que caerá todo el peso de la ley para quienes cometan agresiones en contra de las mujeres. Que todo aquel que agreda a una mujer va a sufrir todo el peso de la ley. Todo aquel que lastime a una mujer tenemos instrucción del gobernador de atender de manera inmediata todos los casos de feminicidios, de agresiones a mujeres y poder llevarlos ante los jueces. Repito, tenemos 31 detenidos en lo que va de este año, tenemos al menos 10 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar de aquellos casos también que llamaron mucho la atención en este y el año pasado. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.